Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, nuestros saludos para todo el que nos sintoniza fuera del territorio nacional, este es su programa Proceso, yo soy Dani Alcántara, hoy es domingo 23 de junio año 2019, estamos hoy en la víspera del día del patrón de la provincia de San Juan, San Juan Bautista, que es mañana 24 de junio, San Juan está de patronales, nuestras felicitaciones para todos los ciudadanos de la provincia, sobre todo para los que siempre nos sintonizan. Pues recordándoles que este programa Proceso se transmite a través de acá, en Televisión, en los canales 31 y 1031 del sistema de Televisión de Claro, canal 33, 438 de Altís, canal 33 de Aster, canal 9 de Colorvisión y para todo el planeta a través de www.entelevisión.com. Una semana muy productiva en términos noticiosos, acontecimientos sumamente importantes se han producido, tres, tres acontecimientos que fueron las informaciones más importantes durante toda la semana. Uno, el dictamen del magistrado Francisco Ortega Polanco mandando a juicio a seis de los siete imputados del caso Odebrecht. La información que ofrece el Procurador General de la República, el Director General de la Policía, dando por resuelto el proceso de investigación llevado a cabo a raíz del intento de homicidio a David Ortiz. El otro acontecimiento importante de la semana es la respuesta que da el gobierno de la República Dominicana a través del Ministerio de Turismo al manejo a la desinformación sobre los acontecimientos que se han dado en el mes pasado y el presente mes de junio con el fallecimiento de turistas y turistas que fallecieron en el año 2018 salido a relucir el tema de una forma aparentemente muy interesada, tratando de manipular historias para presentar a la República Dominicana como un destino poco seguro. Hubo respuesta a eso. Fueron tres acontecimientos importantísimos de la semana y yo debo decir sobre el primer caso, el caso Odebrecht, debo decir lo siguiente. Creo que la exclusión de Jesús Vázquez Martínez estaba más que justificada, lo incluyeron a última hora en el expediente, le violentaron derechos fundamentales de defensa, no le fue notificado que se le estaba haciendo investigado para que pudiera preparar su defensa a tiempo, para que pudiera preparar los argumentos de contestación a las imputaciones que le hacía el Ministerio Público. Evidentemente que lucía, lucía un poco atropellado. La razón por la que se le estaba incluyendo en principio en el expediente era porque habría recibido un dinero de parte del empresario Ángel Rondón y ese dinero se entendió que era parte del soborno. El señor Jesús Vázquez Martínez sostuvo y el señor Rondón también que ellos habían hecho una operación de compra de ganado. Ambos están en el mundo de la ganadería, tanto Ángel Rondón como el señor Chud. Pero evidentemente que desde el punto de vista procesal había un atropello, una negación de derechos fundamentales al señor Jesús Vázquez Martínez, que era hasta el momento de ser incluido días antes de haber sido incluido en el expediente, se desempeñaba como secretario general del Partido Revolucionario Moderno. Andrea Bautista, que era presidente cuando se le encarta en el expediente del Partido Revolucionario Moderno, se fue a juicio, la Procuraduría General de la República le incluyó en el expediente y se fue a juicio de fondo con los otros cinco. ¿Cuáles son los otros cinco? Está con Rapita Luga, está Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez y está Ángel Rondón y el quinto es el senador miembro del Partido de la Liberación Dominicana, Tommy Galán. ¿Qué puede ocurrir ahora? ¿Qué puede ocurrir ahora? Ahora pueden ocurrir varias cosas. Pero hay que esperar un mes para que se le asigne ya el caso al juez que habrá de conocer el asunto. Esto pasó a juicio de fondo, fueron enviados allá. En el caso del papel que desempeñó el magistrado Ortega Polanco, Ortega Polanco era, como le llaman, un juez de control. Era el juez que se encargaba de establecer si el juicio había sido bien llevado, si las pruebas habían sido válidas, si las pruebas habían sido obtenidas regularmente para determinar si había juicio para uno, para dos, para tres, para cuatro, para cinco, para seis, como en efecto decidió o podía decidir que no había caso para ninguno, si entendía que las pruebas presentadas no reunían las condiciones o que fueron obtenidas de manera irregular o si entendían que se violentaron derechos fundamentales de defensa de los ciudadanos imputados en el caso. Yo digo, mi opinión más prudente frente a esto es que el magistrado se desdijo de todo lo que él había planteado y escrito en lo que uno conoce que ha hecho, ha hecho el código penal anotado y ha hecho pronunciamientos y escritos en la prensa y su decisión fue totalmente contraria o casi totalmente contraria a lo que él había postulado. Todos sabíamos y conocíamos que había mucha presión local y presiones internacionales, pero evidentemente que es difícil de explicarlo a futuro el cambio que da el magistrado Ortega y Polanco, pero él tenía que decidir y decidió. Quizás a él a futuro le habrá de hacer más daño que lo que le pueda hacer a los imputados que a fin de cuentas estaban imputados y a fin de cuentas sólo se formaliza una acusación que ellos tenían y tendrán que demostrar en justicia que son o no culpables. A la parte acusadora le corresponderá sustentar en el desarrollo del juicio las pruebas que tiene y a la defensa le va a corresponder combatir con los argumentos que ellos tienen que las imputaciones que se le formulan a los acusados son falsas o que carecen de elementos. Puede pasar que el senador Tommy Galán presente renuncia a su condición de senador y si presenta renuncia a la condición de senador no habría ningún motivo para que el caso permanezca en la Suprema Corte de Justicia. Los cinco que acompañan a Tommy Galán están en una jurisdicción privilegiada porque uno de los cinco es senador de la República. En su condición de senador de la República le corresponde una jurisdicción privilegiada. Si el que tiene la jurisdicción privilegiada renuncia a ella entonces el caso tendría que ir a primera instancia y entonces habría que comenzar como dice el pueblo a jugar de nuevo. Se recompone la baraja y vamos a partir de cero porque habría de conocerse el caso en un tribunal de primera instancia. Son de las cosas que pueden pasar pero bueno vamos a darle seguimiento a esto porque esto no termina. Esto no termina. Hay informaciones que tenemos en nuestro poder que da cuenta de que pudiera venir un segundo de Brex y la gente puede preguntarse cómo y por qué. Miren hay un departamento que se llama el departamento de operaciones estructuradas que operó dirigido desde Brasil y era un departamento clave en el que se hacían las operaciones para el soborno que la propia Odebrecht ha admitido que cometió. Odebrecht ha dicho en 12 países incluyendo República Dominicana nosotros incurrimos en operaciones de soborno que consistía en gestionar la contratación de obras públicas fundamentalmente obras públicas y ganar los concursos y hacer las obras y para eso había que pagar. Entonces ese departamento ese departamento ha comenzado a sacar informaciones posterior a los acuerdos que hizo Odebrecht con los Estados Unidos, Suiza y Brasil. Odebrecht hizo un acuerdo directo y particular aquí en República Dominicana según informaciones que están saliendo de ese departamento de operaciones estructuradas han salido informaciones para específicamente algunos de los 12 países que ellos dicen con los que ellos operaban haciendo operaciones pagadas o pagando soborno para conseguir la contratación de obras. República Dominicana repito está entre esos países. Ellos dicen por ejemplo que un ciudadano, varios ciudadanos de República Dominicana mencionan, pero en un caso particular de consorciados, que es un tema del que ustedes saben que yo siempre he hablado, hay un ciudadano que se identifica con el seudónimo de Santiago que habría recibido importantes sumas de dinero, millones de dólares, como beneficio de la operación de una empresa de la cual ese ciudadano, ese sujeto formaba parte. Hay otras operaciones, hay otros seudónimos, por ejemplo, y esta parte está en informaciones que se han suministrado recientemente que tienen que ver con el agente 54, cuando se hace la delación premiada en Odebrecht se identifican con número a los agentes, así como aparentemente se identificaba con seudónimo a las personas de los países con los que ellos hacían negocio, a los que ellos le pagaban coima, a los que ellos le pagaban soborno. Y entonces en el caso específico de República Dominicana hay una solicitud de información sobre una cantidad importante de ciudadanos políticos y funcionarios que ocuparon posiciones en el gobierno y están pidiendo informaciones desde el año 2001 al 2014. Por ejemplo, se está pidiendo información a Odebrecht, en República Dominicana, y al representante de Odebrecht, al quien hacía las gestiones de negocio para Odebrecht, que es Ángel Rondón, se le pide información a Ángel Rondón, se le pide información al representante actual de Odebrecht para que ayuden a identificar quién es el señor Chacabana, quién es el señor Chaplin, quién es la reina, quién es la madame, la dama, quién es el tigre, quién es el escogido. Son seudónimos que están en unas documentaciones que están ya en poder de varias personas en República Dominicana para que Odebrecht, en República Dominicana, o para que el agente de Odebrecht, que se llama en el Rondón, ofrezcan informaciones que den para confrontar y saber qué cantidad de dinero se le daba al señor Chacabana, qué cantidad de dinero se le entregaba al árabe, qué cantidad de dinero se le entregaba al león, qué cantidad de dinero, y por concepto de qué, se le entregaba a la dama, qué cantidad de dinero se le entregaba a otros nombres que utilizan a la fuerza, al tractor. Eran los seudónimos con los que en el Departamento de Estructuración de Brasil, dice el informante número 54, se pagaban los dineros de sobornos en la República Dominicana. Por eso digo, aquí puede que tengamos un segundo de Odebrecht, esto puede ser más complicado, y ahora yo me convenzo más de que la operación no es tan simple y de que no todo está terminado. Miren, para no extenderme mucho, el segundo tema de los tres que he dicho es lo de turismo. Yo creo que República Dominicana ha salido a darle el frente a esto, esto es muy grave. Luego de que vaya a presentar, o antes de presentar la información que tiene que ver con turismo, voy a comentar un poco de esto, porque evidentemente que estamos hablando de una cuestión que puede atentar contra uno de los renglones más importantes de la economía de la República. Vamos a ver ahora un resumen internacional. Iniciamos en Europa, que se prepara para las altas temperaturas extremas que pudieran durar toda la semana, por lo que hay alerta de ola de calor en España, plan canícola en París, preocupación de agricultores alemanes y advertencias de fuerte calor en Béjica, entre otros países. La Agencia Meteorológica Española indicó en su último boletín que se superarán los 35 grados Celsius en amplias zonas del interior peninsular e incluso es bastante probable que se alcancen o superen los 40 grados en áreas del centro, por lo que lanzó una alerta de ola de calor. La crisis política militar entre Estados Unidos e Irán impactó los mercados bursátiles y financieros internacionales con énfasis en los precios del petróleo. Este domingo el presidente Donald Trump anunció que impondría nuevas sanciones a Irán, pero que quería llegar a un acuerdo para reforzar su economía en un aparente intento de calmar las tensiones tras el derribo de un dron estadounidense. Esta semana el presidente ruso Vladimir Putin, en una maratónica sesión de preguntas y respuestas con sus ciudadanos, dijo que Estados Unidos desea frenar el desarrollo de Rusia con sanciones y de China con una guerra comercial, además de considerar que en un ataque a Irán sería catastrófico para la región. Putin explicó que la única respuesta de Moscú ante las sanciones de Occidente es fortalecer su economía y que desea dar una oportunidad al nuevo gobierno de Ucrania para mostrar su disposición a cumplir los acuerdos de Minsk, que teóricamente pusieron fin al conflicto bélico en el este de Ucrania. La expresidenta Kirina Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cerró la visita de inspección que durante tres días hizo a Venezuela con un emplazamiento al diálogo entre el gobierno y la oposición, al tiempo que pidió la liberación de todos los presos políticos. Bachelet, luego de reunirse con partes en conflictos y analizar la magnitud de la crisis política que afecta a Venezuela, llamó al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición, que representa a Juan Guaidó, para que retomen las negociaciones como mecanismo para solucionar la crisis. Este domingo en Pekín, la agencia oficial china Chinua informó que el presidente Xi Jinping asistirá a la cumbre del G-20 en Japón la próxima semana, dando la primera confirmación oficial a un encuentro donde se espera que se reúna con su homólogo estadounidense Donald Trump. La cumbre del G-20 se llevará a cabo en la ciudad de Osaka del 27 al 29 de junio. La reunión de Xi Jinping con Trump pudiera ser fundamental para que las negociaciones vuelvan a encaminarse a fin de reducir la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En tanto, los medios internacionales destacan la visita de dos días que realizó el presidente chino Xi Jinping a Corea del Norte, donde fue recibido y agasajado por el presidente anfitrión Kim Jong-un y acordaron ahondar su alianza para hacer frente a la situación seria que enfrenta el escenario internacional. Esta es la primera visita de un jefe de Estado chino a Corea del Norte y envía un claro mensaje de unidad de esas dos naciones que comparten su rivalidad con Washington. En Washington, este domingo el presidente norteamericano Donald Trump anunció la suspensión de la operación nacional para deportar a inmigrantes que residen ilegalmente en los Estados Unidos y dijo que le dará tiempo a los legisladores para que busquen soluciones a los problemas migratorios de la frontera sur. La orden del Ejecutivo norteamericano autorizaba al Servicio de Inmigración y Aduanas a iniciar desde el día de hoy domingo redadas masivas en 10 ciudades para aumentar las deportaciones de familias indocumentadas que han recibido órdenes de expulsión. La Organización de las Naciones Unidas dio a conocer el informe que pronostica para la población mundial el crecimiento de aproximadamente 2.000 millones de personas en tres décadas. El informe difundido por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU estima que la India superará a China y pronto liderará el mundo en el número total de habitantes. Finalmente, el presidente norteamericano Donald Trump admitió no estar preparado para perder en las elecciones del año 2020 en las que buscará su reelección por cuatro años más según una entrevista difundida este domingo. Consultado al respecto durante el diálogo transmitido este domingo por NBC News, el gobernante confesó que probablemente no está preparado para encarar una derrota. Sería mucho mejor si dijera sí, sería mucho más fácil para mí decir sí o sí. No, probablemente no estoy muy preparado para perder, no me gusta perder, no he perdido mucho en mi vida, afirmó. El pasado martes Donald Trump dio inicio formal a su campaña de reelección durante un mitin de casi una hora y media ante unos 20.000 simpatizantes en Orlando, Florida, uno de los estados claves en las elecciones de noviembre del año 2020.